Como están bienvenidos a mi canal WorldGamerWR, soy Luis PR Nada chicos, esto es un video que quiero hacer tío Porque es que estoy jugando tranquilamente papá Para ganar un poquito de plata Pero no puedo creer que la gente se quede rápido Rápido tío, sin robot tío Yo no entiendo tío, yo no sé si es que se dejan matar los mongolos Porque son tan inútiles que quieren bajar de liga tío Como un video que subí rapidito Que uno se estaba tirando por el disco tío No puedo creer que la gente sea tan tonto jugando Yo esperando que este se lo vea al artisilo Y me di cuenta que es un log Creo, es un log No puedo creer que la gente sea tan tonto jugando esto es lo único que me asustaste como se dejan más y ah 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 no te me pegue no te me pegue que alce de chornor y este tío ah 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 mira, 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 no baja KILL 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 Si no tiene pa y pa y cuyo, porque tuve primero, tío. Que mierda, pero ese cabrón no se le había acabado este... Cuando quede un minuto voy a coger la varilla, para asegurarla. Pero, ¿por qué no lo mata, tío? Chico, mira que fácil, este módulo tiene que hacer todo. Me gusta gastar módulo, tío, pero, coña, o sea, están pingados tampoco. Este está lejos, este también, la Seu me la pela. Vamos a matar a los dos. No venga con esa masa, tío. No mames, tío. No. 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 Tío. 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 Esto es loco, ni es tuya, ni es mía. Tío. Coge la varilla, coge la... Me cago en la yegua, tío. Ve a la varilla, tío. Si sabes qué queda poco... Ve a la puta varilla. Tío, me encojono Ya perdimos, tío Mira que suerte, tío Que suerte, tío Diablo, es que la gente no sabe jugar, tío Si falta un minuto, tío Ve a la baliza el video Decirte si te parten el puto robo, ¿oh? Diablo, tío Es que la gente no sabe jugar Mamá mía, gente Pero es que hay que gritarlo Para ver si la gente ve en este video Y dice, coño, el chamaco Tiene razón, tío Ve a la baliza Falta un minuto, dos minutos Por lo menos un minuto, ve a la baliza, tío Ve a la baliza, aunque te maten Ven a la baliza, tío No puede ser tan morón, tío En verdad A veces la gente Se pasan, tío, se pasan de tarado De bruto Por no decir otra palabra, tío 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 ¡Suscríbete! 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 Rampage Rampage Godline Rampage Ven, vuela para acá entonces, vuela para acá, vuela para acá, para que se te acabe, viva y si te vas por abajo, vuela que tonto, mira donde se pone tío, ay me vinó al lado ¿Quién pasará? 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 ¡Ahí que brú! ¿Quién pasará? ¿Quién pasará? ¿Quién pasará? ¿Quién pasará? ¿Quién pasará? impalante ¿Quién pasará? ¡Suscríbete! Se tiran a matarlo para morir Gasta todo el ataque Espero que casi estén llegando Y ahí es que activo mi escudo Para que tiren todos los misiles El mongoro este ¡Suscríbete! 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 ¡Hace un minuto! ¡Dale un minuto! Tenemos más tiempo Eso no es nada ¡Suscríbete! 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 No te preocupes como tú vas a hacer un salto y tú tienes que pasar por ese lado por ese puentecito So furtivo tío, es fácil... mira... ¡Ahhh! ¡Sobrevivió! ¡Bum bum bum bum! ¡Qué paso! ¡Qué paso! ¡Estoy aquí! ¡Qué paso! Ahora, ¿verdad? Ahora... ¡Ahhh! ¡Mongolillo! Ustedes no van a pasar tío, lo siento que el otro vaya por las balizas, pero estos mongolos no van a pasar de aquí Esto es lo que hay papi, esto es lo que hay Pasamos del millón, por lo menos los tres pasamos del millón Es así tío, es así tío, el Falcon es duro en verdad, súbanse en Falcon tío, en verdad súbanse, se lo recomiendo tío, yo me lo voy a subir también, yo me voy a subir los Falcon tío En verdad, 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 en verdad que sí Me lo voy a subir, y nada chicos, creo que me voy a subir los Falcon también, pero me dijeron que los Fenris es mejor Así que, me voy a subir los Fenris, y papi, esto va a estar, el Fenris va a estar, gente Y cuando compré los módulos esos de protección tío, uff, 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 vaya baby Hecho, va a estar, mmm, peludo gente, peludo, yo me doy esta combinación, este, Glory con, con Storm Tengo pa, 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 pa formarla tío, pa formarla, yo creo que me saldría más barato subir las Storm, ya que las tengo No tengo que estar subiendo, sacando, y que corona, y cosas así, aunque me gustaría tener corona Pero voy a, por lo menos, conseguir cuatro corona, y las Glory que me faltan, y, y ya tío, ya, yo, y ya tengo mi robot hecho Ya, este, este robot es rapidito, tío, este robot, llegó a la baliza en un 2x2, en un 2x2 Y ese es más difícil, 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 es más difícil Y gracias por dejarme la baliza, este, cholista, chola, sin nadie Sin beso, sin abrazo, como se mande Sin beso, es más difícil, 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 es no me digas que el Falcon llegó allá y está matando a medio mundo ya lo diga ya lo diga ¡Suscríbete! 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 ¡Vete el fey, mongolo! ¡Quién! ¡Quién! Mamá mía gente pero... Yo si el protector de esta baliza El que no le guste mi forma de jugar, pues... ¡Quién! ¡Quién! Lo desco niño creo que eres cadáver ya bro, te vienen de hijo pero me pico la nariz antes, para desnudar el karma ay, ay, ay diablo, bro, dios ¿qué tienen de hijo? ¡contratado! penúltimo pero con las tulumbas me guillé porque le hacía daño a estos mongolos tenían que activar obligados pero, pero si cuando yo estaba pegado en la pared en el video que yo estaba en la pared que estaba el are con stone y estaba el otro el otro rapidito si ese hueso hubiese tenido orcan o tulumba me hubiese matado ahí, tío pero, pero como no tienen esa mentalidad y eso pues de usar tulumba porque según son una mierda pues ahí tiene tío pero, yo lo digo porque ahora vengo y digo esto y se copian porque no tulumba porque es así tío la gente no tiene mentalidad propia tienen que enseñarle otro llegar a un maestro y enseñarle tío y 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 que puedes perder porque un mongolo está campeando no, es una pérdida de tiempo tío en verdad yo no estoy para perder tiempo y Pisoni no me paga a mi por perder tiempo tío pero para que quiere la baliza mongolo no me ha debido a pelear mongolo por eso es que perdemos porque por el afrentamiento de coer baliza mongolo y 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 empiezan a hablar y cuando tú lo estás matando que lo estás reventando ayuda ayúdame aquí es que me están me están reventando no entiende lo digo porque así es las cosas las cosas como son y 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